¿Qué hace a un jugador verdaderamente grande? ¿Los goles? ¿Los trofeos? No solo eso. Lo que distingue a un verdadero campeón son los valores que lleva consigo dentro y fuera del campo. Hoy vamos a descubrir cómo Andrés Iniesta, un líder silencioso, se convirtió en una leyenda. Y lo más importante, cómo puedes aplicar sus enseñanzas para triunfar en el fútbol y en la vida. ¿Estás listo para dar un paso de gigante como futbolista? Empecemos. Primera lección, humildad. Aunque Andrés Iniesta alcanzó la cima del fútbol mundial, siempre fue conocido por su humildad. Agradecido con sus compañeros, sus entrenadores y su familia, Iniesta nunca se atribuyó el éxito solo a sí mismo. El éxito individual es el resultado del trabajo colectivo. Recuerda, ser un jugador humilde no significa menospreciarte, sino reconocer a los que te rodean y valorar cada aprendizaje. Tú, que sueñas con ser un gran futbolista, no lo olvides. La humildad te llevará lejos. Para Andrés Iniesta, el talento es solo el comienzo. Desde pequeño, viajaba más de dos horas cada día solo para poder entrenar. El sacrificio diario construye el camino hacia tus sueños. El talento natural te puede abrir puertas, pero solo el esfuerzo constante te mantiene dentro. Para llegar lejos, comprometete a trabajar duro en cada entrenamiento, en cada partido. Así es como los sueños se convierten en realidad. La vida de Iniesta no siempre fue fácil. A los 12 años, dejó su hogar para ir a la masía en Barcelona. Fueron años de soledad y sacrificio. Pero su fuerza de voluntad, su capacidad de superar las adversidades, lo hicieron más fuerte. La clave no está en ganar siempre, sino en no rendirse jamás. Cuando te enfrentes a un obstáculo, recuerda que cada dificultad es una oportunidad para crecer. Sigue adelante, incluso cuando sea difícil. Andrés Iniesta lo hizo y mira hasta dónde llegó. Iniesta siempre ha sido agradecido. Con sus primeros entrenadores, con su familia y con todos aquellos que lo apoyaron en el camino. Agradece cada oportunidad y a cada persona que te ayuda a mejorar. El agradecimiento es más que una palabra. Es reconocer que no estás solo en tu camino. Valora el apoyo que recibes y haz de la gratitud una parte de tu vida, dentro y fuera del campo. Iniesta no solo respetaba a sus compañeros, sino también a sus rivales. Tras ganar la final del Mundial en 2010, reconoció públicamente el esfuerzo del equipo holandés. El respeto crea campeones, dentro y fuera del campo. El respeto hacia otros jugadores, entrenadores y aficionados, no solo te hará un mejor futbolista, sino también una mejor persona. Compite, pero hazlo con honor. Para Iniesta, el fútbol es más que un deporte. Es una pasión. Él siempre recordaba a los jóvenes jugadores. Disfruta cada minuto en el campo. Jugar con pasión te llevará al éxito. Recuerda siempre, el fútbol es un juego. No olvides disfrutarlo. Es esa alegría la que te motivará a dar lo mejor de ti, partido tras partido. Iniesta no es el tipo de líder que grita o manda. Su liderazgo es a través del ejemplo, dedicación, compromiso y siempre actuar con responsabilidad. El verdadero liderazgo se demuestra con acciones, no con palabras. Tú también puedes ser un líder. En el campo, da siempre lo mejor de ti. Inspira a tus compañeros. El liderazgo silencioso es muy poderoso porque demuestra tu autenticidad. Andrés Iniesta nos enseña que la grandeza no llega solo con talento, sino con esfuerzo, humildad y amor por el juego. Cada vez que entrenes, cada vez que caigas y te levantes, estarás siguiendo los pasos de un verdadero campeón. El fútbol no solo se juega con los pies, sino también con el corazón. Sigue adelante. Disfruta cada momento y da siempre lo mejor de ti. Nos vemos en el campo. Si deseas seguir viendo este tipo de videos, suscríbete a mi canal y muéstralo a otras personas interesadas. ¡Gracias!